... Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta grandísima final. Es el momento, ahora sí, no el más importante, porque el más importante lo habéis celebrado vosotros, pero sí el de mayor celebración, que es el de dar una clausura con el acompañamiento institucional y el anuncio de los ganadores y, posteriormente, entrega de premios. Ahora mismo vamos a empezar con este acto institucional, llamando, por favor, y dando un fuerte aplauso a las instituciones que nos representan y, además, hacen posible esta iniciativa. Muchísimas gracias. Mientras las autoridades suben, desde la organización, que tiene ya muy poco que hacer, simplemente queríamos daros las gracias en mayúsculas. Hemos podido ver una actitud magnífica en la mayoría de los casos, mucha ilusión, desde vuestros padres, familiares, amigos, los propios participantes, muy en especial a vuestros formadores y a todas las personas, a todos mis voluntarios. Ahora sí que es un deber, antes de empezar el acto institucional. 15 chicos, de manera absolutamente voluntaria, han estado 12 horas al día y con una sonrisa que no ha salido de esa cara. Así que, a ellos y a los más de 20 jueces que hemos hecho 104 debates hasta el final, no tengo palabras. Muchísimas gracias. Ahora sí, damos comienzo a este acto de clausura de la novena edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar. Nos acompaña y tiene la palabra, en primer término, doña Mercedes Piera Rojo, concejal de Educación, Innovación, Economía y Empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Las Rozas. Muchas gracias. Nada, voy a aprovechar nada más que un minutito porque sabemos que, bueno, pues que tenemos poco tiempo y que lo importante y las protagonistas son los equipos. Simplemente para dar las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria. Estamos absolutamente encantados de colaborar en esta iniciativa. El Ayuntamiento de La Roza se sumó hace ya nueve ediciones y os animamos y confiamos en que esta iniciativa se siga repitiendo porque nos parece una oportunidad extraordinaria de aprendizaje para todos los estudiantes participantes. Todos sabemos ya, los adultos que estamos aquí, lo importante que es adquirir las habilidades que ellos están aprendiendo y poniendo en práctica estos días. Sea cual sea el futuro o el camino que ellos emprendan, les van a ser de extraordinaria utilidad. Quiero dar también las gracias a los equipos técnicos de los diferentes ayuntamientos, en especial de Las Rozas, que han colaborado en la puesta en marcha de este torneo, a los profesores, a los jueces, por ayudar a los alumnos. Y, sobre todo, quiero dar las gracias también a los alumnos por la excelente participación que habéis tenido y, especialmente, a los equipos de Las Rozas que he podido ver en directo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. A continuación, tiene la palabra doña Sonia Marta Moncada Bueno, directora general de Familia, Infancia, Educación y Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo quiero también aprovechar para agradecer y felicitar a la Universidad Francisco de Victoria por este ejemplar ejercicio de torneo que lleva muchísimo tiempo de preparación. Quiero también agradecer a mi equipo técnico que ha estado aquí participando y ayudándose a los colegios de Madrid ampliamente representados y felicitaros profundamente porque lo habéis hecho fenomenal. Yo, de verdad, me convencíais cada uno que subíais aquí a argumentar una cosa, pensaba una cosa, veníais otro y pensaba otro. O sea, que lo habéis hecho estupendamente. Agradecer también al profesorado tan implicado en todo esto que os ayuda tanto. Quiero felicitarles por la labor y agradecerles la implicación en esta tarea. Y, bueno, pues ahora nos queda lo más emocionante de todo, que es saber quiénes son los finalistas. Felicidades a todos por haber participado, que creo que es lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Por último, tiene la palabra doña María Pérez de Ayala, directora general de Relaciones Institucionales de la Universidad Francisco de Victoria. Muchas gracias, Cristina. Queridos alumnos, equipos, familias, queridos colegios, profesores, formadores, queridos miembros de la mesa y querido equipo de que hacéis posible el TIDE. Pensaba yo, cuando llego esta mañana, qué diferencia la cara de esta mañana de los chicos que estaban aquí con la del viernes por la mañana, que había mucha más tensión. Todavía queda un poquito de tensión, que os va a costar un par de minutos saber quién ha ganado, pero creo que ya estamos todos más tranquilos. Yo espero que hayáis disfrutado con el fin de semana. Estamos de cierre y hay muchos aprendizajes, muchas anécdotas, nervios, tensión, risas, un poco ha habido de todo, incluso alguna lagrimilla. Creo que se ha escapado a lo largo del fin de semana. Durante estos meses habéis aprendido muchísimas cosas, habilidades como el trabajo en equipo, la organización, la búsqueda de información, establecer un contexto, defender argumentos y conclusiones de un lado o del otro, según os tocara. Todo esto son cosas que os van a ser útiles a lo largo de vuestra vida. No solo en el colegio, que seguramente ya es útil y algunos os quedan uno o dos años. También en la universidad, pero desde luego en la vida profesional y personal. Os va a ayudar a ser mejores profesionales. Tenéis que estar muy orgullosos por el trabajo que habéis hecho. El debate, desgraciadamente o afortunadamente, termina con un vencedor. Pero, en realidad, sois todos campeones de esta novena edición porque habéis trabajado duro, os habéis esforzado, os habéis superado. Por tanto, enhorabuena. Enhorabuena a vuestros profesores, a vuestros formadores que os han acompañado y guiado en este camino, que seguramente con muy buen criterio y consejo os han hecho aprender y evolucionar. Enhorabuena a los colegios que participan de esta iniciativa porque contribuyen a la formación. Yo creo que eso lo tenemos todos muy claro. Y, por supuesto, a vuestras familias. Yo también soy madre y participo a menudo en la búsqueda de argumentos, en refutación, en información, en cronómetros. Y nunca acabamos de terminar a tiempo. Sé que, desde luego, me ha parecido increíble. Sé que apoyáis y acompañáis a vuestros hijos y seguro que estáis muy orgullosos de ellos. Y, por último, gracias a los ayuntamientos que nos acompañan en este camino que queremos y creemos que es importante para los jóvenes. Y pensamos que contribuye, desde luego, a que en el futuro tengamos una España mejor. Así que, confío en que podamos seguir organizándolo mucho tiempo. Ya no robó más tiempo, Cristina, porque creo que ya se me va a lanzar alguno al cuello. Con esto, damos por clausurado la novena edición y os esperamos en la décima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Pues, para entregar los premios, nos hace especial ilusión poder llamar a la persona que hizo posible la primera de estas ya novenas ediciones. El alma mater que se le ocurrió esta idea, que no podía ser otra persona que doña Macarena Botella, anterior directora de Comunicación y Relaciones Externas de la Universidad Francisco de Vitoria. Por favor, Macarena. Macarena, muchísimas gracias. Querido, que el mejor orador sea, Macarena. Candela Méndez Burgaz. Del colegio Esclavas. ¿Puede subir, Candela? ¿No está Candela? Vale, pues, entonces, su formador, José Antonio Lucas Peri, conocido por todos. Muchísimas gracias por la labor. Hay una foto con Peri que es conocidísimo. Muchísimas gracias, Peri. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ahora ya Macarena ha llegado el momento más esperado por todos. Vamos a conocer al flamante ganador de esta novena edición. Los jueces han decidido que el trofeo sea para... Carmen Condi. Muchísimas felicidades. Puede subir al estrado a recoger el premio y va a hacer... Va a hacer entrega del trofeo y una tarjeta especial que le quiere conceder su propio ayuntamiento. Mercedes, por favor. Puedes acompañar al equipo. Tenemos aquí a Mercedes. Fantástico. ¿Podéis hacer la foto de familia con Macarena y Mercedes? ¿Os hacéis la foto con Macarena y Mercedes? Estáis bien escoltados ahí, ¿eh? ¿Nos dais permiso? Venga, fenomenal. Felicidades, felicidades. Felicidades al Colegio Esclavas por ser subcampeones de esta novena edición. Y ahora, chicas, podéis bajar por aquí. Muchísimas felicidades. Vamos a clausurar este evento con la foto institucional y les recordamos. Después damos un fuerte aplauso y podemos ir saliendo posteriormente hacia la pecera para recoger los diplomas. Acabamos con la foto institucional. Autoridades, por favor, delante de la mesa. Y siempre mandan los fotógrafos en todo esto. Perdón, Esclavas tiene su trofeo lapsus de esta señora en cuanto esté la foto oficial. Perdón, mil perdones. Vamos a esperar un momentito para salir, por favor. Lo agradecemos. Un segundito. Se me ha olvidado que teníamos que entregar el trofeo en cuanto acaba la foto de familia a los merecidísimos subcampeones también de Esclavas. Así que, por favor, Esclavas. Muy merecido. Muchos debates ya ganados. Aquí tenéis. A la capitana, a la capitana. Podéis pasar a recoger el trofeo y haceros la foto y el saludo. Fenomenal. Muchísimas gracias. Tenéis que dar a un chico que haceros una foto para el centro, vuestras familias, que les hará mucha ilusión, seguro. Gracias. 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 Felicidades. Muchas gracias. Ahora sí, podemos dar por clausurados. Esperamos en la superdécima y están esperando arriba para entregar los diplomas. Dejamos la trasera puesta por si alguien le hace una ilusión hacerse una foto con el equipo también. Entregaremos los vídeos. Muchísimas gracias. Hasta el año que viene.